Amor, 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 dame un beso, dame un beso. ¿Por qué gritas tanto, Pablo? ¿Qué pasa? No lo vas a poder creer, tengo una noticia. Sí, no voy a poder creer. ¿Qué haces tú con mi cartera? No importa la cartera, mi acotea, lo que pasó, te vas a poder comprar mil de estas. Dale, divina, divina, por favor. Estoy muy ansioso, te lo quiero decir. Mira, Pablo, si yo fuera divina, créeme que jamás hubiera estado con una persona como tú. Mira cómo me tienes pasando necesidades. No tengo ni ropa que ponerme, estoy toda desarreglada gracias a ti. Justamente, eso se acabó, amor, ya está. Se fueron toda la crisis. Mira, 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 mira. Mira lo que tengo, mira, mira. ¡Mirá! Nos ganamos la lotería, te dije que tenía que jugar ahí más. Toma, toma, toma. A ver, espera. Este viñito es de verdad. ¡Es verdad! ¡Ok, gané! Amor, ya está, ya está. ¡Sigue! Ya está, ahora sí voy a poderme comprar mi ropa, puedo viajar, puedo hacer todo lo que quiero con este dinero. Sí, vamos a poder hacer de todo, amor. Ah, sí. Bueno, denme por acá, yo te lo guardo, ¿sí? Bueno, dale, ponlo en un lugar seguro, ¿eh? Sí. Ay, por cierto, no logré cocinar, así que si tienes hambre... No importa, vamos fuera, vamos fuera a festejar, dale. Bueno, voy a guardar esto, ¿ya? Voy a arreglar. Dale, dale. Ahora sí, puedo comprarme todo lo que quiero. Lo único bueno que me trajo este... Amor! Amor, da bonito el café. Amor! Ay, qué cansancio. Amor! ¿Dónde está esto? Qué raro Déjame la voy a llamar El celular apagado, qué raro Amor ¿Y las cosas de ella? No, 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 no No, pará, pará, pará ¡No, yo voy a salir! ¡No! ¡Me voy a salir! ¡No me vas a hacer esto, yo voy a salir! Listo, Sefecita, servido Muchas gracias Me olvidaba Velasco, una pregunta No conoce a alguien que desee trabajar Lo que pasa es que necesito un jardinero Eso sí, tiene que ser de confianza Usted sabe que no tengo gente trabajando conmigo Que sea deshonesta Mire, exactamente Antes me encontré a un amigo que se ha quedado sin trabajo Él es demasiado responsable Él con su trabajo siempre cumple Es de lo mejor, ¿para qué? Yo se lo recomiendo, es de confianza Bueno, pues, ¿quién es? ¿Le puedes decir que venga a mi casa? Sí, mire Precisamente Él me dio su tarjeta en la mañana Porque me dijo que se quedó sin trabajo Pero de verdad, yo se lo recomiendo Bueno, pues, muchas gracias No se preocupe ¿Me avisa ya? Está bien A ver No, muéstrame, sí Ay, que estoy tan emocionada, mi amor Por fin vamos a ser completamente felices Porque tú sabes que esto nos viene de maravilla Míralo, míralo Pero, ¿y esto? ¿Dónde sacaste todo esto? Ay, algo bueno tenía que haber hecho Pablo Imagínate Todo lo que tuve que soportar Bueno, pues sí, no Le sacaste provecho a tu maridito Yo sé que es mi amigo Pero tú te mereces un hombre como yo No como ese Imagínate Oye, ¿y si vamos a celebrar en la habitación? Vamos Hacemos una cama con todo este dinero Y encima nos divertimos ¿Sí o no? Vamos Yo no puedo creer ¿Dónde está el dinero? A ver Cálmate, ¿sí? ¿Yo salí? ¿Yo salí? Sí, mi amor, ¿qué pasa? ¿Qué es usted? Suéltalo Eso no te incumbe ¿Pero qué está haciendo aquí en mi casa? A ver, yo sé Necesito que Que le dejes el dinero a este chico, ¿sí? Pero es que aquí no tenemos dinero Nosotros no tenemos dinero A ver, guarda silencio Que el perijo, ¿dónde está el dinero? Pero le estoy diciendo que no tenemos dinero, señor Entíganlo Ya lo busques Yo sé Pero, Sandro Lo mejor es que se lo ve Mira que me puede hacer daño, ¿sí? Hazlo Búscalo Más que vale que te cumple, ¿tú viste? Tenga, señor, tenga, señor Ahí está tu dinero que tenemos ¿Qué es esto? Era más de 50 mil dólares ¿De qué es esto? Aquí hay como 3 mil ¿Cómo sabe? ¿Qué tenemos? Dile, dile ¿Qué pasó, Sandro? Yo sé Yo cometí el error de contarle Pero, 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 amigo Entienda que nosotros tuvimos gastos Y eso es todo lo que tenemos Señor, le juro que no tenemos más dinero Se lo prometo, por favor Suéltelo Algo es algo Y ya se lo verás conmigo ¿Qué chiste acabas de pasar, Sandro? ¿Cómo ese tipo sabe que teníamos dinero? ¿Qué acabaste de hacer? A ver, yo sé ¿Y dónde está el resto de la plata? ¿Cómo que resto de la plata, Sandro? ¿Todo te lo gastaste? Que tu ropa, los viajes Todos los gustos que nos hemos dado ¿Qué? ¿Los paga Dios? ¿Sabes qué, Sandro? Yo no te quiero volver a ver en mi vida Quiero que te pagues ¿Qué estás hablando? De mi casa Yo no te iba a perdonar esto ¿Cómo puede ser posible Que me hagas esto Y yo no he sido mala contigo? O sea, que tú prefieres el dinero Que a mí No quiero, no quiero nada De mi casa No quiero, no quiero nada Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted es señorita Carislor? Sí, dígame, ¿qué necesito? Usted me llamó, vengo a hacer el trabajo de jardinería. ¡Ah, claro! Tú eres Pablo, ¿verdad? Sí, un placer. Bueno, pasa. Acá te explico qué es lo que tienes que hacer. Pablo, mira, te traje un refrigerio. Has de estar cansado, mira el sol que está haciendo. Muchas gracias, no se hubiese molestado. Eh, qué buen trabajo estás haciendo. Sí. Se ven muy bonitas las plantas, ya. Es que las plantas son como el amor. Si uno lo cultiva y le pone energía, siempre va a salir todo bien. Qué bonitas palabras dices. Tu esposa ha de ser muy afortunada de tenerte a su lado. Eh... Mira, disculpa si incomodes. Bueno, disfruta del refrigerio. Muchas gracias, en serio. Sí, en lo tuyo. Gracias. Señorita Carelli, muy buenos días. Buenos días. Pasa adelante. Ah, Josué, una pregunta. Es sobre el chico que usted me recomendó. No me diga que le quedó mal. No, mire, en realidad yo todo lo que le dije es verdad. Y él lo conozco desde hace mucho tiempo y es una muy buena persona. Sí, no se preocupe. Salió un excelente trabajador. Yo tengo una inquietud. ¿Él tiene esposa o novia? Mire, en base a eso, justo ayer el hermano me llamó. Me llamó por agradecerme por lo del trabajo y me contó eso. Él tuvo un inconveniente con su esposa. Lo que pasa es que su esposa, él, un día llegó, ella sola a la casa, cogió su dinero, así de la nada. Se le llevó, lo dejó en la bancarrota. No lo puedo creer. Pablo. Señora, disculpe, es que aproveché un poquito que me queda de tiempo de almuerzo y me pegó una cintita, pero ya empiezo a trabajar de nuevo, ¿sí? No te preocupes, no tienes por qué disculparte. Mira, has hecho un gran trabajo con el jardín. Se ve hermoso. Sí, sí, de a poco va quedando como tiene que quedar. ¿Siempre te has dedicado a esto? La verdad que no. Yo había estudiado, pero no pude terminar la carrera porque seguí un amor que no funcionó, me fui del país. Comprendo. Y bueno, tuve que aprender como oficio. Como oficio aprendí varias cosas entre esa jardinería y bueno, era estudiar o trabajar. No puedo hacer las cosas por el tiempo y bueno, ya llegué al momento de continuar estudiando, pero ahora estoy aprendiendo y trabajando de lo que puedo. Mira que lo haces muy bien. Gracias. Pero, ¿no te gustaría terminar tus estudios? Obvio, me encantaría, pero es difícil, ¿viste? Es difícil porque bueno, como tengo que trabajar, aparte a mi edad también es más complicado, ¿viste? No es lo mismo cuando era pibe. Sí, pero si quieres, mi empresa te puede otorgar una beca y así estudias por las tardes y trabajas por la mañana. Aquí, en mi casa. ¿Qué te parece? Ay, sí, me encantaría. Pasa que bueno, no sé, es que no sé cómo pagarle. Mira, no lo pienses mucho. Como te digo, es una beca que nosotros otorgamos a las personas necesitadas y tú te lo mereces. Para que salgas adelante, mira que eres una persona muy buena, muy honesta la verdad y mereces superarte personalmente. Sí, yo le juro que no sé cómo agradecerle, pero sí, sí, obvio, voy a intentarlo, voy a hacer todo lo posible y le prometo que si me das oportunidad no la voy a excepcionar. Yo estoy segura que no lo vas a hacer. Muchas gracias. Perdón, estoy medio sucio, pero... No te preocupes. Gracias de corazón, en serio. Hasta hueles bien. Viste, Pablo, yo sabía que lo ibas a lograr. Y mira que fuiste el mejor egresado. ¡Felicidades! No, gracias a vos, gracias a vos por todo lo que hiciste por mí, la verdad que... Esto no hubiese sido posible sin vos. Desde que apareciste fuiste como un ángel en mi vida. Todo estaba mal y cuando te conocí, todo fue para mejor. Así que gracias de corazón y te prometo que voy a cenorar este título, ¿sí? Yo sé que sí. Gracias, en serio. Tú llegaste a iluminar mi vida. Ven, dame tu mano. Hola. Sí, dígame. Buenas tardes. Pero qué señorita tan guapa. Muchas gracias. Sí, yo quería ver si podía conseguir trabajo aquí, porque me pasaron el ratito de que estaban solicitando el personal. Yo le puedo limpiar los pisos, los platos, los carros, lo que usted necesite. Mi amor no sabe que nos están... Jocelyn. ¿Ustedes se conocen? Sí, ella es Jocelyn, mi ex la que te conté. Increíble, te ves, te ves súper cambiado, qué guapo que estás. Al fin te conozco. Sí, no puedo decir lo mismo, Jocelyn. ¿Qué te pasó? Pues... Si te contara. La vida ha sido muy injusta conmigo. Pues... Y esta es mi realidad. Nada salió como lo planeé, como lo imaginé. Y la verdad quiero pedirte disculpas, Pablo. Tú has sido una persona muy linda conmigo. Quisiera que me dejes una oportunidad y te prometo que voy a ser mejor. Vear todo lo mejor de mí para retomar toda esta relación. ¿Qué dices? Mirá, Jocelyn, yo ya te vi hace rato. Lo que me hiciste fue muy duro. Me costó mucho superarlo, la verdad. Pero yo ya reinicié mi vida con ella. O sea, yo la amo a ella, ya estoy en otra vida. Y en serio lamento lo que te pasó. Pero bueno... Yo... Yo ya me he enamorado de otra mujer, ¿sí? Y ojalá que la vida te... Te proponga cosas buenas. A pesar de todo lo que acá estás viviendo. Lo vas a superar, es un proceso. Tranqui. ¿Qué crees que me lo he intentado? Pero no... No logro ninguna oportunidad. No sé qué voy a hacer. No me pueden ayudar. No me pueden dar trabajo aquí, por lo menos. Lo siento mucho, señorita. Pero usted le hizo mucho daño a Pablo. Y... Lo mejor es que se retire. Sí. No es personal, Jocelyn. Pero la verdad que... No... No puedo... No puedo trabajar con vos. Me hace mal verte. En serio. Sos una chica inteligente. Va a salir adelante. Vamos, mi amor. Cuando dañas a una persona, el destino te lo triplicará. Y te dolerá mucho. ¿Sabes por qué? Porque todo gira. Todo vuelve. El karma existe. Y lo que se hace en esta vida, en esta misma se paga. Recuerda, que si riendo la haces, llorando la pagarás. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Los quiero mucho y bendiciones para todos. Adiós. 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 Adiós.